Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren alrededor del charco. Un placer nuevamente estar con ustedes. Un saludo fraternal. Bien, quienes no me conocen, me llamo Luis Alfonso y estoy en su casa hoy a través del canal de Huellas de Inmigrantes. Un placer saludarlos. Bueno, mis amigos, ¿de qué voy a comentar hoy? Sí, ayer estaba pensando ciertas cosas y escuchando algunos videos y leyendo, por supuesto, textos y recopilando información. Y me sale hoy esta reflexión. Este video lo voy a titular Armando la palabra como un rompecabezas. Espero les guste. Amigos, ¿cuántas veces en realidad nosotros analizamos el fondo y no la forma de una enseñanza para comprenderla? Esto es importante reflexionar un poco. Si nos manipulan, estamos conformes con la manipulación, o en realidad no entendemos qué nos están diciendo. Alguna vez, sin duda, muchos de nosotros hemos intentado armar un rompecabezas. Y si no vemos el contexto general de lo que buscamos, nos podemos bien o equivocar en la visión del todo. Ver un lado que no tiene relación con el contexto o simplemente la sección que armamos en particular. No logramos, no logramos ver la relación con el resto de las partes. Y decimos que se hace muy difícil. Y abandonamos todo al no tener la referencia de lo que intentamos concretar. En pocas palabras, no tenemos la guía de lo que buscamos armar previamente. Vamos a pensar. ¿Qué interpretamos o qué pensamos que nos dicen? ¿Se nos justifica una acción? ¿Vemos la información incompleta? ¿Nos manipulan? ¿O sin querer simplemente por ignorantes erramos? Me incluyo. ¿Y armamos males rompecabezas? ¿Servimos a un solo Dios realmente o a dos sin saberlo por desconocimiento? Interesante pregunta. La respuesta de este análisis lógico es particular. Y de ninguna manera busco que lo tomes como una verdad. La verdad simplemente la encuentras en tu interior. Yo solo estoy armando mi rompecabezas. ¿Ok? Vamos a seguir. Voy a comentar la cuestión del tributo. No es mío. Está escrito en Mateo 22, del versículo 15 al versículo 22. En la Biblia, Reina Valera de 1960. ¿Qué sería el marco de referencia? Si te interesa leerlo. ¿De qué trata el tema? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron. De César. Y les dijo. Dad pues. Dad pues. A César, lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron. Y dejándole, se fueron. Está claro, ¿no? Parece. Ah. Muy concreto, ¿no? Lo que se dice. Ahora bien. Yo por curiosidad. Busco en internet. La interpretación de esto. Y consigo lo siguiente. Dice uno. Esta frase de Jesús indica la existencia de dos planos. El de la sujeción a las leyes civiles en el ámbito estatal. Y el de la obediencia a la autoridad de Dios desde la fe religiosa. No, suena lógico. Plantea otro. Al César, lo que es del César. Significado. Dar. Entre paréntesis. Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. Conviene dar a cada uno lo que le corresponde. El punto del video, lo que pasa, pero, es que yo estoy armando un rompecabezas. Y el mismo es la palabra de la Biblia. Y encuentro esto gracias a lo que escuché en el canal de Adrián Amado. Bueno, él presenta esta información y verifico lo escrito que le está planteando. Para ponerlo a pensar qué es lo que dijo Jesús. Bueno, tomo como referencia nuevamente la Biblia Reina Valera 1960. Pero en este rompecabezas me voy, me lanzo, me aboco a lo que está escrito en el Salmo 24. Versículos 1 y 2. ¿Qué me dice este Salmo? Textualmente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Para mí está claro. El dueño de todo es Jehová. Ahora. ¿Qué concluyo yo? ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es mi interrogante? En serio, la enseñanza es dar lo que a cada quien le corresponde en dos planos distintos. Vamos a armarle el rompecabezas con la palabra en todo su contenido. A ver qué nos revela. Un abrazo a todos. Los amo. Los quiero. Bendito sea Jesús. Bendito sea Dios. A todos los proteja. Un abrazo. Por si acaso. Yo soy corredor de seguros. Soy administrador. No soy pastor. No me interesa ser pastor. Por si acaso hay alguna interpretación. No manejo bien la palabra. Solamente estoy armando un rompecabezas. Y hoy quería compartirlo con ustedes, la reflexión, para que dentro del marco de la palabra, cada quien ubique la verdad. Porque yo estoy cansado que me manipulen. Ese chip, donde me lo hayan colocado, lo quiero sacar de mi vida. Y comenzar con esta sed y hambre que tengo de la palabra. Conseguir la verdad en estos tiempos. Cuídate. Si te gustó el video. No te pido que te suscribas. Me gustaría. Obviamente. Pero sí compártelo. Y dame tus comentarios al respecto. Un abrazo. Salud. Chao. Nos vemos. Cuídense. Recuerden. La mascarilla. Chao.